¡Hola Aries! Hoy es martes 12 de diciembre de 2017 y si cometiste errores, ahora es el momento de poder repararlos. Y si te decides a empezar algo nuevamente, hazlo con toda la energía que se precisa de tu parte. Tú, Aries, tienes a tu favor las cualidades positivas de tu signo, como son la paciencia, constancia y seguridad que emanan de ti, son excepcionales en tu personalidad. Con el tránsito de tu regente planetario, estarás en un tono intenso, lleno de energía vital, deseoso de amar y experimentar tu amor a los cuatro vientos. Todo es posible cuando se hace de una forma mesurada, y en ese sentido, tú sabes hacer muy bien las cosas. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo para tu día de hoy. En la salud, estás en un momento de fuertes vibraciones cósmicas que serán altamente positivas para ti si has estado sufriendo de algún tipo de accidente, fractura o te encuentras en un proceso recuperativo después de alguna operación o intervención quirúrgica. Si no es tu caso, no hay nada de lo que debas preocuparte. En el trabajo, los tonos astrales que están matizándose en tu horizonte astral te ayudarán a salir bien de un problema legal en tu trabajo si es tu caso, pero tal vez necesites acudir a un abogado especializado en esas cuestiones si el fallo obtenido no es de tu agrado. Por otra parte, si no estás enfrentando ningún tipo de dificultad similar, las perspectivas son muy buenas y alentadoras, sobre todo para conseguir un empleo adicional o uno nuevo si no estás trabajando. Y ahora, en el amor, posiblemente te sientas envuelto o envuelta con un sentimiento de nostalgia en horas de la mañana o pienses que tu relación se está desplomando. No te influencies por esas corrientes negativas. Respira hondo, sonríele al mundo y saldrás de tu pesar. Lo que ahora se presenta en tu vida te alegrará a lo largo de los próximos días. Hasta mañana, Aries. ¡Disfruta de tu día!